La Luna Iluminando el mediodía y la lluvia cayendo hacia un cielo de añil Supongamos la muerte, muriéndose al verte tocar Tu egipcio instrumento en tus labios, tus labios de sal Supongamos a Dios, embriagándose feliz con obreros en las bodegas de la capital Supongamos a Gandhi, paz guerrero e inglés y a la vieja Habana Sin su malecón Supongamos la vida, naciendo al verte tocar Tu egipcio instrumento en tus labios, tus labios de sal Tu egipcio instrumento en tus labios, tus labios de sal